¡Omba Colateral! ¡Oh sí! ¡Bien! Las dos días. ¡Bien! Está en mi equipo Jorge también. ¿Eres tú quien está ahora? A ver, la Summer Cup. ¿Nos ha cambiado? ¿Cómo? ¿Cómo? La Summer... ¡Qué cojones! Bueno, pues ya, ¿dónde está? ¡Eh, eh, eh! Voy contigo, ¿sabes? Voy contigo. Ya me he cargado a uno. ¡Hol tía! ¡Vaya! ¡Hol tía! ¡Vaya! ¡Vaya salve tío! Cuando es fácil, la cago. ¡Hol tío! Bueno, me he llevado a todos. He puesto mis amigos. ¡Hol tías! ¡Oh, no! ¡Bomba! 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 ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué tímido se lo hace! Venga, venga, que este, 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 venga, venga. Esta en A, ¿sabes? Esta en A. Ah, se saca los hacks, se saca los hacks. Esta en A. No llega. No llega ya, eh. No llega. Venga, aguanta. Aguanta, aguanta. La hackea, la hackea. Exactamente. A ver, al menos el tío yo, al menos el tío es tuyo. Ah, yo voy por aquí a ver si pillo al de antes en modo simple camper. Oh, qué cagada he hecho, qué cagada, por favor, qué cagada. No, no. Tenía que haberle disparado al otro. Quería coger el sniper. Bueno, voy a poner yo también el sniper. Aquí faltan médicos que revivan, eh. Chulo. A mí a la Vector. Hostia, la nota de tiros. Qué le han hecho a la Vector. Tengo que ponerse también los lips de ese yetador, tío. What the... Comor? La pista, no? El flory de este, no? Sí, sí, por eso. Estoy en su cámara. ¿Qué ha sido eso? Ese lavado... Este tío tiene 22 de fin. 28. Este tío vive al lado de Frankfurt, eh. Este tío vive al lado de los servidores. Es que yo tengo 56, pero una mierda son 56. Qué pobre eso. Un 44 con 56. Olviendo. Vipá. A ver, venga. Yo no estoy diando para V. Asoma, asoma, asoma. No, no, no. No, 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 no. ¡Mierda! Yo me voy a poner menascar Joder, mi equipo no, que no me han dejado a nada A nadie Cuyons Que animales, pero quien queda Que no me han dejado a nadie, tío A ver, te veo al ven Solo hay cadáveres Si, el himno, vamos a por el Vamos dos a por el ¡Bien! Me han dejado al ultimo ¡Yes! Soy feliz A ver que... Me acabo de dar cuenta que hay una grúa estampada contra el edificio Que hay que? Que hay una grúa estampada contra el edificio Me acabo de dar cuenta ahora yo ¿Dónde? ¿Dónde respawneamos justo? Sí, sí, sí Simplemente no ¡Hostias! ¿Habéis de esos tiros, tío? Asomó El asomó, hijo Quiero bloquear Vale Ok Yo... Y ahí hay otro, ahí hay otro escondido Cuidado, cuidado Ah, no, no, esto es que está bien Mirad, mirad Mirad, mirad los Zetas Zetas mío Estaba el tío amicando Quien queda, quien queda, quien queda Pues el tío me ha matado, creo Si, el tío me ha matado Zero Sama Buah, este mete, mete, eh Este vao 4-3 Pero vao con 7 pinchadas Pues vaya pistola Ay Oigo, oigo bocata Estoy oyendo bocata Por lo que veo en el minimap En plan bocata, bocata 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 a 0 ¿Te imaginas? Doritos Doritos Me elegí Eh, pero además ¿Dónde se ha metido, de verdad, tío? Se ha ido a plantar, se ha ido a plantar Se ha ido a plantar el quinto pino, tío O sea, ¿Dónde coño está? Otra peda, ¿Dónde coño está el tío? No sé, se ha quedado una... Se ha hecho la sucia Se ha hecho el lío, eh ¿Dónde está? Se ha hecho el lío Porque en B no le está cubriendo a nadie Pero es que hemos pasado por ahí hace nada Estamos ahí en la salva ahora ¿Dónde está? Ahí está, ahí está La planté en B Sí ¿Ya ha muerto o no ha muerto? No, no, no Ah, sí, 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 ha muerto, ha muerto Sí, sí, sí Venga, 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 todos El único que ha muerto soy El único que ha muerto soy yo Joder Pero ya éramos cuatro desactivado en plan Venga, venga, así que sí Madre mía A ver Ya voy a mí Si me dan ahí cabeza Yo doy Luego Silenciador Las dos Sí Silenciador está bubida ahí No, 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 quita, 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 quita Mierda, se ha puesto en delante Esto está en el caso Vale, no No está bubida Para que te le me hacen completa Nada, he perdido la oportunidad Toma colateral Oh, sí Oh Baby Se me hizo un like, chavales Oh, sí, oh, sí Joder, yo estoy, yo estoy No, no, no Ola, está más tocado ese pavo El último está Es que se tira el solo un pedo Y se muere después de flagración Está Está ¿Dónde está? Está Eso es la pregunta ¿Dónde coño está? Jajaja ¿En Bravo? ¿En Alpha? En serio Hay gente que juega ahí haciendo el El El, no sé, tío La epilepsia Está haciendo el modo epilepsia Ah, ya están difusando Soy yo Ah, vale Es verdad Ahí venga, primera Oh Y además con el cuchillo a lo MacGyver Ha sido Ahí ya lo deseo Exacto, venga Gózalo Con los dientes ¿Eh? Se ha ido con los dientes Exacto ¿Te imaginas si tengo la bomba? ¿No hay si tengo la bomba con los dientes? Guay, cuando te he quedado en brazo La, la, la pila La pila Duracell Venga, voy a ver si puedo hacer la contraria A, a eso Por si se está ahora es todo Acabamos de usarlo, güey Uy, me metí en el peor sitio No, no Oh Si, me cagaste, están ahí, están ahí, están ahí Ah Cagada, que cagada Agua se queda arriba Más Como veas, o sea, más, más Madre mía Más a la vista no podía quedarme ya Mira Uy Tira como una nada ¿Dónde está, eh? Ahí está El de la bomba Oh, 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 la bomba está Lo han soltado, lo han soltado O sea, tío Tres contra tres Vamos, tío Dos contra tres Apache, sí, sí Bueno, un poco jodió Bueno Uno contra tres Bueno Venga, foley No le veo yo ahora mismo Es que también hay que coger la bomba y la dejar arriba Se puede tocar el cubo, ¿sabes? Si, bueno, es que he intentado hacer lo que he intentado y no ha salido Toma, ya que buena explicación No Recarga, tío, recarga, recarga Ya ves, ya ves Eso ha sido muy what the hack, what the hack Le ha partido la espalda La parte de la espalda de una bala Ahí, necesito un masaje, tío Sí, sí En plan, toma un masaje asiático Un de ese chino de la que te hacen Ay, croc, croc, croc Planta, planta, planta Le van a venir Lo que digo yo Tienen que perder tiempo en desbloquear la pantalla, tío ¿No pueden dejarlo automatizado, leer? ¿Te imaginas? ¿Qué popola esta, eh? Mola como lo hacen, eh No, sí, eso sí Faltería que pusiese publicidad de iPad O de iPhone O de... O yo que sé O de Samsung Me encanta cuando choco un arma y se pone Y se tiro para abajo, lo devora, ¿sabes? O le quita así Me habéis hecho con granada A ver si la puedo liar ahí un poco Un poquito solo Me la juego, me la juego Pero no vayas a la bomba arriba 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 Son puntos, tío Es que se quedan a la bomba arriba Por el skipper, ¿sabes? Vale, la bomba baja, la bomba baja ¿Dónde va la bomba? ¿Dónde va la bomba? ¿Dónde va la bomba? Viva, viva Ah Yo se tiro el humo para dejarlos cegados, básicamente, eh Tu frase Bueno, 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 bueno ¿Cómo están yendo, no? El worth of time El que asoma, el que asoma Ah, ya se han cargado, vale Ok Jolín Me acabo ya un poco de apoyo moral En esta partida no me han dejado No, madre mía Mi compañero hay que matar, tía Joder, me estoy parado de dos lados No, no, ah, ah, bien Oh Oh Ahí era el toquecito que le quedaba No se que ha sido muy, eh, what the fuck Se ha sido un trece, eh, que si Vale, voy a intentar hacer la misma Primero humo y luego granada A ver si puedo hacersela Quita, 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 quita Tengo flas, eh Tengo flas A un baído para... A mí no me gusta para plantar, eh Pero a un baído lo damos para querer No, 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 no No, 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 no No creo que ir por ahí Buah ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que le saca el cuchillo en plan, mira que reluce ¿Qué hace? ¿Qué hace? No veo a... ¿Qué, qué, 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 qué ¿Está muy loco? A ver Nemesis... Asfarto Eh, que tiene uno ahí abajo Que le ha pasado Te ha dejado un diamante Te ha dejado un diamante ¡Pues tiene abajo! ¡Pero si ya tiene huevo! ¿Qué dices? Creo que sí, que tenía un enemigo ahí al lado y ni se ha enterado Es típico Tipo, si tú me has visto y lo he visto a ti Sí, sí, bueno, ha sido típico Te has dejado un diamante en el minuto tal What the? Oye, yo voy a probar este arma, tío Yo este arma la pruebo, eh Venga Venga Vaya tirada con el humo, sí, esa Madre mía, esa que hay que dar a gusto Pues nada chicos, hasta aquí esta partidita Espero que os haya gustado, a mi me recuerda Bastante al Counter Strike, sobre todo por lo de No poder espintar, pero también ha quedado claro Que se pueden hacer colaterals a pesar de lo que se dice De que hay poco daño con el sniper, pero bueno El equipo de Black Squad está tomando nota de estas cosas Que reportamos y a ver si las aplican De cara a la versión final del juego, y nada chicos Como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao